¡Bienvenidos! Este es el Draw My Life de la Edad Media de Marta y Aina. Todo empezó al siglo III a.C., donde en España se encontraban los celtas, los íberos, los celtíberos y los vascos. Los celtíberos eran una mezcla de los celtas y de los íberos. Más tarde, en ese mismo siglo, al 218 a.C., en España aconteció la romanización, que es el proceso de la conquista de los romanos, y nos trajeron su lengua en latín. Después, entramos en el siglo 0 d.C., llamado Anus Domidi, que pertenecía a la Edad Antigua, hasta que llegó el siglo V, donde empezó la Edad Media, con la caída del Imperio Romano al 476 d.C. En el siglo VI, los romanos fueron invadidos por los visigodos y al 711 por los árabes. En el siglo X, se originaron las lenguas romances, que son las que provienen del latín, y se creó el primer documento, las Gloses Emilianenses, escritas en castellano. A partir del siglo X, tuvimos muchos hechos importantes. Además, al siglo XV, se deja atrás la Edad Media y empieza la Edad Moderna, con el descubrimiento de América al 1492. Las Jarchas, en el siglo XI, el Cantar del Miocid, es decir, el Mester de Juglaría, entre el siglo XII y XIII, el Mester de Clerecía, al siglo XIII, y finalmente, al siglo XV, se creó la Celestina y las Coplas de Jorge Manrique. A partir de ese siglo, tuvimos el Renacimiento centrado en el Antropocentrismo y el Barroco. Al siglo XVIII, terminó la Edad Moderna con la Revolución Francesa, al 1789, y empezó la Contemporánea, que tuvimos la Ilustración, el Romanticismo, el Realismo, el Modernismo... A continuación, vamos a hablar de las Jarchas, del siglo XI, que son las primeras manifestaciones literarias en lengua romances. Trataban temas amorosos con un punto de vista femenino. Y se lamentaban por el Amado, Javí. Las Jarchas se encontraban al final de la Mashaha, un poema culto escrito en árabe o en hebreo. Las Cánticas de Amigo son las escritas en gallego. El Mester de Juglaría Del Mester de Juglaría podemos decir que los autores eran los juglares, como el del dibujo. Explicaban gestas, hazañas, es decir, temas bélicos y historicistas. Y transmitían su música de forma oral. Su función era propagandística y lúdica, es decir, entretener. Y duró del siglo XII al XIII. Tenía la métrica siguiente, tiradas irregulares, versos hexadecasílabos 16, que están formados por 8 más 8 que eran hemisticios y una cesura al medio, con rima asonante y tono narrativo, épica. El Mester de Clerecía El Mester de Clerecía, siglos XIII y XIV. Podemos decir que los autores eran los clérigos y que transmitían principalmente de forma escrita. Su temática era religiosa, audiografía y con función didáctica. La métrica era Versos alejandrinos 14, 7 más 7, con sucesura y hemisticios. Rima, consonante y las estrofas eran cuatro versos en tetrastrofos monorrimo o en cuadernabía. Y tono religioso y reflexivo y a veces narrativo. En aquella época tuvimos distintas obras destacadas, como por ejemplo, El Cantar del Miocid, siglo XI, del Mester de Juglaría, y estaba inspirado en Rodrigo Díaz de Vivar, y el autor es anónimo. En el Mester de Clerecía tuvimos A Milagros de Nuestra Señora, siglo XIII, y era un conjunto de pequeños cuentos con un esquema similar, con el tema principal de la Virgen. El autor es Gonzalo de Berceo. Más tarde, al siglo XIV, se creó el libro de Buen Amor, diciendo que el buen amor es igual al amor a Dios, y su autor era Juan Ruiz, arcipeso de Ita. Finalmente, las coplas a la muerte de su padre, que son una elegía escrita por Jorge Manrique y pertenece a la poesía del siglo XV. Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.